Bueno hace rato hice un videoblog rápido De como criar Como cuidar a las crías, a los guppies Y si, ando un poco distraido Porque ya son como 4 veces que intento grabar Este video pero no me sabe Entonces bueno Rapidamente, artermia o comen O que son los peces grandes O se boca grande, ya sean Tortugas, peces Las tortugas lo pueden comer, ya sean chicas o grandes Ok, el piojo Lo comen los peces de la boca chiquita Ok Entonces les voy a enseñar como grabar el piojo Aquí se van a echar el piojo aquí Que no quede nada Obvio yo lo acabo de vaciar En este vaso De unice Pero cuando ustedes compren el piojo Van a venir en bolsas Ok Ahora ya una vez vaciado el piojo en la red Es muy importante Que a la vez ya sea con agua Bueno es mejor dicho con agua Es muy importante que a la vez con mucha agua Una vez vaciado el piojo Lo vamos a echar en la pecera Para que vean como se lo comen los peces Lo prometido es seguro Ok Echamos todo el piojo Como gran se lleno Pero los peces lo comen muy pero muy bien Ok Y no se preocupen por las crías ya que también lo comen Y eso les va a ayudar un poco más a crecer Ok Esto parece una manifestación de piojos Pero es obvio Son piojos especiales para peces Ok Entonces sigamos con el videoblog No No espérame Si estoy poniendo la mano porque no quiero que vean Jeje Ya Ok Entonces vamos a empezar como de ahora otro La artermia Eso mismo Y voy al mismo procedimiento Aunque nos ocurrió se roban Si Suena muy feo la palabra Pero es que es cierto Si tu vives aquí en México Distrito Federal Te recomiendo Ir a Michuca Ya que es el mejor mercado de peces Que no te roban Aunque aquí un pescado te cuesta 10 pesos O 30 pesos Dependiendo el tamaño Allá con 35 pesos En vez de traerte 3 pescados Te traes hasta 20 Ok Y bueno las voy a dejar un rato en el agua Para que no se me mueran Preguntarán por qué Porque no he lavado la pecera de las tortugas Entonces así que las voy a echar aquí en esta Y bueno espero que se suscriban Porque poco a poco les voy a ir enseñando más cosas Y si no me creen que no he lavado la pecera de las tortugas Ahí está Y ya estoy llenando de agua para la pecera de las carcas Y bueno hasta aquí llegó el videoblog Espero y se suscriban por favor Y gracias por todo su apoyo de verdad Bye